Hasta ayer pensaba que nadie me iba a querer Entonces llegaste y me enamoré Y el sueño se hizo verdad Hoy quiero vivir la aventura Hacerte sin miedo al amor Hacer que me envidie la luna Por robarte tu corazón Hoy quiero vivir la aventura Hacer que me envidie la luna Por robarte tu corazón Y mis ojos brillan cada vez que pienso Que me hiciste parte de este tú y yo Que seré el culpable de tu dulce sueño Y de esta loca pasión El amor florece con las ganas de soñar Y esa forma de entregarse condiciona Hoy quiero vivir la aventura Hacerte sin miedo al amor Hacer que me envidie la luna Por robarte tu corazón Hoy quiero vivir la aventura Hacerte sin miedo al amor Hacer que me envidie la luna Por robarte tu corazón Míranos Míranos Somos reflejo de ese sueño Que el amor Pintaba cada noche Que la luna vio Como tú a mí me sonreías Hacer que me envidie la luna Hacer que me envidie la luna Por robarte tu corazón Hoy quiero vivir la aventura Hacer que me envidie la luna Hacer que me envidie la luna Por robarte tu corazón Hoy quiero vivir la aventura Hacer que me envidie la luna Hacer que me envidie la luna Por robarte tu corazón